La verdad que quiero agradecer a Mericiano por esta gentileza de poder recibirnos porque estamos acá haciendo la refacción y la ampliación del centro de salud a través de laboratorio, farmacia y un consultorio de atención, pero a su vez también para poner a disposición un centro de aislamiento pro-COVID-19. Entonces lo que vinimos a hacer acá es la verificación de la obra para que esto quede para el 22 de mayo, entonces esto el 22 de mayo quedará, cuando inauguremos vamos a ver ya toda la dotación de las camas y toda la infraestructura de zona sur. Eso es muy bueno y obviamente ellos tienen un trabajo muy interesante en eso, pero a su vez estamos después de la terminación del centro de salud, la terminación de la iglesia de San Expedito y a su vez también un modelo de plaza pública que es parte de lo que nosotros pretendemos hacer, es cuando se vayan generando los mecanismos para que la gente pueda recuperar el uso de los espacios públicos, lo queremos hacer en forma programada, entonces vamos a trabajar con ellos en todo un programa de atención para que progresivamente se vayan recuperando los espacios públicos con estrategia de aislamiento y uso de protocolos, por eso no podemos habilitar hoy y necesitamos hacer experiencias pilotos en distintos lugares, por eso vamos a generar la infraestructura para que los espacios públicos estén regulados. Bueno, en realidad es una ampliación, el centro de salud ya tiene más o menos cuatro años y estamos ampliando para tener más comodidad, digamos, lo que era antes la farmacia va a ser un consultorio, se agrega un consultorio más en la parte de la farmacia y lo más importante de toda esta infraestructura de salud va a ser el laboratorio, laboratorio de análisis clínico, digamos, aquí se va a extraer las muestras y se va a procesar y se va a obtener los resultados y lo más importante creo que de hoy más allá es que nos enorgullece a nosotros de que el Estado, el gobierno de la provincia del Chaco vea la necesidad de salud aquí en la zona sur, porque acá para allá ya está Santa Fe, digamos, no hay más nadie, digamos, y el seguro que es el punto de referencia del Estado presente, el más importante acá es para nosotros la escuela y el centro de salud y que el gobierno puede servirle también a nuestro gobierno, al gobierno de la provincia del Chaco, al gobierno del pueblo, conceder una nave de nuestra escuela de gestión social número 2 para albergar, si se desmadra como se dice comúnmente, ojalá no haga falta, pero si hace falta, ojalá que nosotros podamos darle una buena respuesta a salud pública, al pueblo, al gobierno y a todo, digamos, con nuestro trabajo. Es lo más importante que le puede pasar a cualquier obrero, a cualquier trabajador o a cualquier político, es que su trabajo le sirva a toda la comunidad. Es lo que tratamos de hacer todos los días, tanto en la escuela como en el centro de salud. Y siempre le dijimos al gobernador, nosotros entendemos muy bien la cuestión de forma y la cuestión de fondo. Estos son cuestiones de fondo, donde nadie tiene que rechazar ni mirar mal a nadie, sino que todos tenemos que mirarnos a todos y cuidarnos entre todos. Y creo que tenemos la oportunidad de servir a la comunidad y a eso nos lo vamos a disparar.